Day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day-day. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol, cómo decirte de una vez cuánto te quiero Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos Y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero